Bueno, yo le quiero agradecer al diputado Fermín Bernabé Baena, el haber aceptado precisamente la invitación para hablarnos de estos temas de interés para usted y para todos en estos momentos, valga de crisis sanitaria. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día, bienvenido. ¿Qué dices, Pepe? Muy buenos días, como siempre, saludarte y bueno, aprovecho la oportunidad para felicitar a este interesante medio de comunicación que han estado por 14 años al servicio de los ciudadanos. Nos da mucho gusto, es un medio de gran impacto que lo ha recibido muy bien la ciudadanía. Felicidades a ti, a todo tu equipo, felicidades a los directivos, al personal administrativo, a este importante medio que han informado bien, informar bien a los michoacanos y eso nos da mucho gusto. Muchísimas gracias, diputado. Nosotros lo único que hacemos es, valga, pues, trabajar con profesionalismo. El hacer las cosas como deben de ser. La ética y el profesionalismo es parte característico, desde luego, o lo que caracteriza a todos, a todos los integrantes de este proyecto. Sí, tú, lo hemos visto, es un gran profesional en la comunicación, lo dice las cosas muy derechas, muy francas y así debe de ser, ¿no? De que señales a, pues, dónde están las causas, dónde están los problemas y que lo sigas diciendo. Yo sé que hasta para eso también hay, entonces, desde 14 años ha habido también, como tú bien lo señalas, bajas, ha habido inclusive hasta amenazas de los amigos, pero eso demuestra también el valor, el carácter que tienes de informar bien, informar bien a la gente. Claro. Desgraciadamente, diputado, cuando las cosas son o se dicen como son en sí, cuando valga, pues sí, no tenemos, es que no quiero decir palabras que no, no quiero que se me salgan palabras que luego uno se tiene ahí en la cabeza. Cuando las cosas se dicen como son, diputado, por supuesto, hay consecuencias en todos los sentidos. Hemos pasado, hemos sufrido amenazas en todos los sentidos, nos han golpeado, nos han incluso hasta fabricado carpetas de investigación por secuestro, por extorsiones y demás, en todos los sentidos. Han intentado, desde luego, desaparecer a 90 grados, en todos los aspectos, porque han hasta hackeado, sí, han hackeado y han intentado hackear al portal de noticias. Se han pegado por el lado económico, en todos los sentidos, nos han robado equipo, bueno, nos han hecho de todo. No, tú sabes que está la ciudadanía y la ciudadanía te respalda, la ciudadanía ve, observa que cuando dice las cosas con ese deseo y ese corazón y esa verdad, la ciudadanía te respalda y eso es lo más importante. Los que de una forma u otra conocemos tú, el trabajo, el trabajo de este interesante medio de comunicación, respaldamos este medio de comunicación porque dice las cosas así. Y así debe ser. Este México no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos callados porque entonces seguiremos igual. Y ustedes como medios de comunicación, en este caso igual a esta empresa 90 grados, a tu persona que siempre has dicho las cosas como son. Y eso nos da gusto, nos da gusto que seas así. Y felicidades por esto, felicidad a todo tu equipo. Muchísimas gracias, diputado. Y bueno, entrando de lleno a la información, diputado, aplaude usted que llegue ya la vacunación a las personas de la tercera edad, a la capital del estado de Michoacán, que tocó el turno, pues, en Silla Morelia. Sí, tú sabes que al principio se diseñó una estrategia de 333 municipios en todo el país, entre ellos, lo anunciaste primeramente, que pues, tenían algunos municipios de Tierra Caliente, Apaxingán, Mújica, Áporo, Parácuaro, hoy llega Huetamo, Uruapan y, bueno, para no anunciarlos todos, Morelia. Morelia se aplica 28 mil 175 ya dosis, se están inmunizando nuestros adultos mayores, nos da mucho gusto que ya empecemos Morelia. Vamos a un promedio de más de 139 mil inmunizados. Yo sé que todavía la cifra es baja, tenemos muchos adultos mayores que requieren ya la dosis, que requieren ya la inmunidad. Pero, como lo ha dicho el señor presidente, van a ir llegando vacunas más a Morelia, la capital más grande, donde tenemos más adultos, que se empiecen a bajar más este antecedente o la inmunización de esta vacuna para que nos ayuden los adultos mayores. Entonces, esto lo vamos a seguir aplaudiendo al señor presidente, que se fije para las ciudades más grandes, que podamos trabajar en las ciudades más grandes y que nuestras áreas técnicas médicas, pues, se difunda. Que no quede ningún adulto mayor, un adulto de 60 años que no sea inmunizado. Todos deben ser inmunizados. Fíjese que en este tema, diputado, usted ha visto que se han creado por allí cortinas un poquito medias complicadas, que han tratado de confundir en todos los sentidos a aquellas personas o a todos los ciudadanos para que se aplique la vacuna, hablando de riesgos de que puede morir, de que no sé qué consecuencias trae, de que hay o demás. Pero, sin embargo, hemos visto que ha habido una respuesta positiva en este sentido, que incluso, pues, se saturan a veces los lugares estos, de los módulos, además de vacunación, cuando, pues, o sea, no les ha funcionado esta estrategia que lleva a cabo, quién sabe quién. No, pues, qué malo que se informe mal a la ciudadanía. La vacuna es efectiva contra el virus. Es una vacuna que se está trayendo del extranjero. Es una vacuna que tiene todos los estándares de salud para poderte curar y inmunizarte. Sí, sé que, bueno, cuando ya se aplica y tienes el virus, pues, tienes ese antecedente, pero la vacuna es buena. Por eso hicimos una alerta, un llamado, que nadie podía distribuir vacuna en forma particular, solamente las instituciones que estaban facultadas para ello, y que no se dejaran sorprender en otras empresas, pequeñas empresas, que querían analizar o comprar vacuna. Si bien es cierto, señor presidente lo dijo, pueden comprar gobernadores o empresas, pero en este momento todo está en manos del gobierno federal de que pueda distribuir y distribuirse a los estados como se está haciendo en Michoacán. Muchos, todavía faltan muchos municipios para poder cumplir con ese tema de vacunar a todas las personas aquí desde la tercera edad. Sí, tendremos que reforzar acciones y reforzar la cantidad de vacunas que está llegando al país, como lo ha dicho el señor presidente. Bueno, en este caso, Marcelo Ebrard, hay países que ni siquiera una vacuna han recibido, más de 100 países, y que no se acapare. Por eso hizo llamado a la ONU, para que se distribuya en forma equitativa a países ricos, países pobres, porque, al fin de cuentas, todos somos humanos, todos requieren la vacuna, y México requiere la vacuna para poder inmunizar a toda su gente. Ahorita empezamos en primera línea, vamos en segunda línea, lo que es adultos mayores de 60 años hacia arriba. Necesitamos más vacunas, ¿sí? Necesitamos más inmunización, ¿sí? Confianza, como ha dicho el señor presidente, confianza. La situación vamos bien, y aplaudimos que esto haya llegado ya a Morelia Michoacán. Diputado, estamos en un proceso electoral, en pleno proceso electoral, donde vemos que, de verdad, y lo digo, que todos los actores políticos como que todavía no encuentran la forma de cómo hacer campaña y hacer proselitismo en estos momentos difíciles de esta pandemia. ¿Cree que con estos procesos electorales o con las campañas, con los eventos luego masivos que se ven, se puedan disparar los índices de contagio? Bueno, primeramente estamos en veda electoral, yo hago un llamado tanto a partidos y a candidatos de que respetemos la veda electoral. Ahorita nadie ni puede andar publicando, ni espectaculares, ni entregando cosas, porque estamos, no entramos en campaña. No, pero, por ejemplo, para el registro de un candidato, lo que sea, llevan de manera masiva a gente. Sí, pues yo veo la incongruencia, no podemos concentrar mucha gente. O sea, el llamado no solamente es para la gente que no salga a la calle, también es llamado para los partidos, es un llamado también para los candidatos de que no concentren grandes cantidades de personas, porque entonces sí podemos contribuir al asunto del contagio. Si viene la Semana Santa, si mime la movilidad, se empieza la movilidad, pero los que tenemos también la responsabilidad, aquellos que aspiramos a un cargo de elección popular, o los que ya estamos, de que podamos cuidar esas medidas y no concentremos mucha cantidad de la gente. Vamos a cuidarlo y vamos a exigirlo, y lo vamos a pedir también que otros del frente también lo hagan, porque por un lado dicen que no lo hagan y por otro lado la incongruencia de concentrar en eventos masivos la cantidad de gente. Y así no es, ¿no? Por un lado uno sí, otro no. Todos parejos, todos parejos ante la medida de salud que tenemos que hacerlo todos por el bien de las y los michoacanos, de no contagiar más. ¿Cree que no han encontrado las estrategias adecuadas para estos tiempos, diputado, o les da miedo a aquellos actores políticos que buscan un puesto de elección popular? Quizás eso, quizás tienen temor, quieren adelantarse las jugadas, quieren adelantarse y quieren romper todos los parámetros, la regla, la norma, pero no solamente la regla de salud, quieren romper otras reglas, la regla electoral, la regla del presupuesto, la regla de desviar recursos, la regla de tomar bienes, muebles y inmuebles en beneficio de las campañas. Y esto, como ya lo había manifestado, no lo vamos a permitir porque la ley castiga y castiga con prisión preventiva, castiga con cárcel de aquellos que usen recursos humanos públicos en beneficio de las campañas. Eso, piso parejo, piso parejo para todos, del color que sea. Si es posible, hasta a los de Morena nos hemos exigido mucho que no empecemos, que demos el ejemplo, que sean las propuestas las que estén por delante y no sea el dinero, no sea el dinero ilícito, no sea el dinero público, los recursos públicos, que se manchen las campañas, porque entonces caeríamos a la misma. Y aguas, porque los vamos a documentar y los vamos a denunciar. Difícil, de verdad, en este sentido, porque, pues sí, yo veo por todos lados ahorita, por ejemplo, con los registros de candidatos, que se hacen eventos masivos y lo hemos visto, de verdad, en lugares públicos, como fue el del monumento a las Agro Cárdenas, por allí el domingo. Sí, 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 lo vimos muy claro. Por un lado, el gobernador decía que hay que cuidar y que le iba a mandar la policía a donde hubiera concentración, porque no se mandó su propia policía para debatar ese evento público, ¿no? Entonces, ¿dónde está la congruencia, la consecuencia de un gobernante, de un gobernador, que por un lado te exige y por un lado, el otro, permite a sus candidatos a que se concentren, a que se concentren más sociedad. Tenemos que todos acatar las medidas sanitarias y acatar, sobre todo, lo importante de no desviar personal, personal de servicios públicos, servidores públicos, al servicio de las campañas, porque entonces sí están cayendo en un delito y saben que se castiga de cinco a nueve años de cárcel y con la medida de prisión preventiva. No van a salir bajo fianza y los vamos a denunciar. Y a seguir cuidándonos, diputado, a seguir con las medidas sanitarias en todos los sentidos. Sí, tenemos que ir cuidándonos. Igual, nosotros, piso parejo para todos, desde mi partido, piso parejo, que salgan los mejores perfiles, los mejores candidatos, es lo que queremos para ayudar, estar trabajando en la Cuarta Transformación, que mucho hemos anunciado, como tú dices, en el discurso, pero que lo veamos en la realidad, que lo veamos en los hechos. Y, efectivamente, estamos trabajando para poder desarrollar este Estado, este Estado que requiere un cambio, este Estado que requiere el desarrollo y el progreso. ¿Para qué? Para que nuestra gente viva mejor y esté mejor. ¿Algo más que agregar, diputado? Pues solamente un llamado a nuestras fuerzas, a nuestra fuerza política, que podamos tener los mejores perfiles, las mejores mujeres, los mejores varones, al frente de los puestos de elección popular, que en los próximos días se tienen que dar a conocer ya, ya es urgente, que la Comisión Nacional de Elecciones de mi partido empiece a dar ya los resultados de las encuestas. Pero que sean encuestas limpias, encuestas transparentes, encuestas que en sí nos ayudan a la democracia. ¿Por qué? Porque es lo que queremos y es lo que predicamos. Los principios de Morena deben prevalecer, trabajar bien por el lado de la gente, el asunto de no mentir y no traicionar al pueblo de Michoacán. Muchísimas, pero muchísimas gracias, diputado, por haber aceptado la invitación y hablarnos de temas de verdad, de interés para la sociedad, para todos. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues ahora fue el diputado Fermín Bernabé Baena, diputado integrante de la 74 legislatura en el Estado de Michoacán y por supuesto del grupo parlamentario de Morena.